Español es Jaume Rouras, jefe dueño de MediaPro, tema de derechos y tal, y una de las personas en el mundo del fútbol, digamos, más influyentes en el mundo del fútbol español, vamos a decirlo así. Si él tapa una cosa no sale, si él tapa otra cosa tampoco sale, ya lo ha hecho alguna vez, ¿no? Este comentario que sale aquí no entiendo, tío, no entiendo por qué la gente se pone tan agresiva con el Barça, gente culés, perdónenme, ¿vale?, por el comentario este que estáis leyendo aquí en el chat de la pantalla, perdónenme, a mí no me sale. Ah, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perdónenme, gente culé, por ese comentario, no era mi intención que eso estuviera así, grande culés de pueblo, muchas gracias por estar aquí, crack, pero YouTube va un poco mal en el sentido de borrar mensajes y cosas así, pero bueno, es lo que hay. Vamos a escuchar a Jaume Arrouras, perdónenme por este inicio de extracto, vamos a escuchar a Jaume Arrouras. Evidentemente, bueno, o sea, perjudicado es el club, el socio, el aficionado y el fútbol en general, ¿no? Digamos, son cosas de estas que aunque lleves muchos años moviéndote por esas esferas, siempre hay algo que puede sorprenderte, ¿no? Pues bueno, pues lo de Negreira, que supongo que este es lo que estamos hablando, pues eso, destapa una capacidad de sorpresa impresionante. ¿Cómo se siente? Bueno, yo... También te digo, ya era hora que Robles diera la cara, ¿eh? ¿Y cómo se siente? Porque este tío invierte muchísimo dinero en el fútbol español, ¿eh? Siempre digo que, la gente me dice, pero que no estás en una directiva y tal, es que este mundo no me interesa y contento de no estar en ese mundo, ¿no? Pero es evidente que, digamos, que eso es un golpe muy duro. Que además el Barça, digamos, más allá de los errores que se hayan cometido, lo puede pagar muy caro. Porque recordemos que el Barça ya fue condenado como institución por una maniobra de esas de Rossell y Bartu, ¿no? Que para esquivar su responsabilidad en lo que había pasado con Neymar y su fichaje, le tiraron el muestro al club. Bueno, también tengo que explicar que Rauras se posiciona también bastante a favor del sol que más calienta, ¿vale? Es decir, se mueve mucho por intereses. A ver, como prácticamente toda esta gente en la vida se mueve por intereses, pero me refiero... Rauras gasta mucho dinero, se pone a hablar según le conviene y para que sus activos no bajen también, ¿eh? Entended estas declaraciones como algo así, pero por fin da la cara. A mí me estaba extrañando que Rauras no diera la cara. El club fue condenado a un delito fiscal, si no recuerdo mal, y eso se acumula. En el sentido que si ahora hubiese otra condena penal a la institución, no sé qué consecuencias tiene, pero buenas seguro que no son. En todo caso, lo que falta ahora hacer es dar no solo explicaciones, sino muchas explicaciones y condenar lo que ha ocurrido. Digamos, más allá de las explicaciones de lo que haya pasado y tal y cual, ¿no? Y creo que sería bueno que todo esto se hiciese muy rápidamente, pero en un ambiente un poco más sano, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo habla del tema en algún, digamos, que alguien dobló lo que se pagaba. Yo he oído que se dobló, he oído que se triplicó, he oído que se cuadriplicó. Entonces, digamos, bueno, esto también aparece porque no serán aún las explicaciones y las pruebas pertinentes, ¿no? Claro, a ver, supongo, quiero creer, quiero suponer que esas pruebas y esas explicaciones están en la fiscalía. Quiero creer, ¿vale? Este sale del vídeo de las polémicas, sí, señor Gus. Sí, señor. Los supuestos vídeos de asesoría técnica de los documentos de la supuesta asesoría técnica de las categorías inferiores. Cierto, cierto, no me acordaba de eso. Se dijo hace poco que realmente no había ni vídeos de nada ni documentos de nada. Entonces, si no los sacan, ahí tenemos un problema, ¿no? Tampoco van a poner documentos... No, no es que se pusieran a documentar sus corruptelas. Es simplemente que si tú tienes una asesoría, si tú asesoras a un club, si tú haces, como decían ellos, como decía aquí este usuario, ¿no? La asesoría técnica de las categorías inferiores, tienes que tener algo que acredite eso. Con fecha, con firma, como un informe para mandárselo al club. Y parece que no. Parece que no existe eso. ¿Vale? Parece que no existe eso. Y eso ya es un indicio más a que hay aquí un problema grave de verdad. Sí, sí, todo el mundo dice, es verdad. Todos ellos dicen que fue totalmente hablado y que no había nada escrito y tal. Pero siempre tienes que tener un registro, ¿no? De todo lo que haces, ¿no? Como el otro, con el coaching. El hijo del Negreira con el coaching, ¿sabes? Era así. Sí, sí, fue el que dijo que solo eran cosas verbales, sí, señor. Pero eso tiene que ser rápido. Y yo creo que el ambiente tiene que dejar que esto se haga rápida, pero calmadamente. Y después, pues, cada uno asumirá sus responsabilidades, que como decía aquel, a ver las aiglas, ¿no? Es evidente. ¿Y es usted optimista con ese futuro, con eso que nos comenta, con esa posibilidad de que todas las partes intenten solventar y aclarar la situación? Bueno, no sé si soy optimista, digamos. Hay un punto de partida que, teóricamente, esto se acabó hace cuatro o cinco años. Aunque fuese coincidiendo con que el individuo este dejase de estar en el CTA. Pero aquí el implicado, digamos, no es solo el Barça, ¿no? ¿Cómo? Digamos, es el colectivo arbitral. Eso es, eso es. ¿Veis cómo no quiere tampoco decir que lo que ha hecho el Barça, si fuera verdad, es una vergüenza y cosas así? No quiere decirlo, ¿vale? No quiere decirlo. También, principalmente porque se juega mucho dinero el bueno de Roburas, ¿eh? Se juega mucho dinero el bueno de Roburas. Grandes chavales, muchas gracias por ser Raid. Luego os escucharé, que os vaya bien, tío. Y bienvenidos a todos los que estéis viniendo. Aquí hablando un poquito del caso Negreira. Estamos dándole aquí caña. Grande Don Ricardo, el éxito del canal Random Brutal a este paso. No, 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 no. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. No, no. Hay mucha gente que tiene miedo de que sí, pero no, no, no. Y es la federación que es la responsable. Evidentemente no al mismo nivel, pero, digamos, esto no podía pasar durante tanto tiempo sin que se supiera, ¿no? Y cuando ves imágenes del hijo de Negreira acompañando a los árbitros que van a un partido, pues, digamos, eso, bueno, nosotros lo hemos visto ahora, pero eso había gente que lo veía regularmente. Yo había visto a Negreira. Que había gente que lo veía regularmente. ¡Hostia, qué duro! En el palco del Barça. Y creo que su papel, yo estoy hablando de hace muchos años, ni recuerdo cuántos, se decía que era el que hacía los informes, no para el Barça, sino los informes, digamos, para el comité de árbitros, de la actuación del árbitro en aquel partido. Veíamos la calificación de si lo había hecho bien, mal, regular y tal. Es decir, que él tenía un poder después para apartar o no apartar o promocionar o lo que fuese. Digamos que no era neutro, ¿no? Aquello, digamos, no era... Bueno, sí, tenía un cargo, pero no sé qué, ¿no? Tenía un cargo importante y evidentemente supongo que lo ejercía. Más allá de si toda esta operación era una estafa en la que... Una estafa, ¿eh? Siguen con lo de la estafa. En la que pillaron a varios presidentes del Barça. Lo fuese o no lo fuese, esto es lo de menos, ¿no? Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? La verdad. Durito, durito, el bueno de Jaume Rauras por fin abre la boca y me quedo con este titular que dice Soy optimista con el futuro. Claro, me he quedado ya así como diciendo Optimista con el futuro y luego se pone a hablar. Sí, porque esto se acabó en no sé qué año cuando Negreira casualmente ya no pertenecía al comité técnico de árbitros pero el Barça ya dejó de pagar y el futuro puede ser mejor y... No sé, no sé, no sé. Se arrima... Este tío se arrima siempre al sol que más calienta. Sinceramente.